Y esta es la jubia del mercado Y dice Y llegó la jubia del mercado La jubia del mercado, compadre ¡Venga! ¡Venga! ¡Sabochito! Y eso es para que lo bailes, para que lo bailes suavecito Para que lo bailes suavecito, venga ¡Y me trae la cintura y la cadera! Ya comenzó la jubia del mercado La jubia del mercado, en el mercado Y mira como baila la jubia del mercado La de perlo rizado, en el mercado La jubia del mercado, en el mercado ¡Padona para pano! En el mercado, de fresa para pereza La jubia del mercado, de piña para niña En el mercado El mercado es el lugar Y para bailar El mercado es el lugar ¡Sin sol, sin sol! ¡Ay, niña carolina! ¡Qué bonita prefería! ¡Ay, cómo se me antoja! ¡Tu bojita de sandía! ¡Y es el estilo que te va a bailar y sudar ¡Tú que chullar! ¡Gózalo! ¡Échale ingeniero! ¡Chavo chito! ¡Échale gato! ¡Échale gato! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Gózalo Pepe! ¡Gózalo Pepe! ¡Gózalas naranjas! ¡Qué rica las tiene! ¡Tremendas son las cañas! ¡Qué rica las tiene! ¡Tremendas las papayas! ¡Qué rica las tiene! ¡Y cómo lo menea! ¡Cómo! El mercado es un lugar y para bailar El mercado es un lugar sensacional Ay, qué bonita frontería Ay, cómo se me toca Tu boquita de sandera Oye, ya acaba de llegar mi guitarrita Dropy Roquera Y que suene, que suene, que suene, que suene Y que suene, que suene, que suene Y moviendo la campanita Y este es el sabor, este es el sabor Que suene, que suene, que suene Y que suene, que suene, que suene Y que suene, que suene Y que suene, que suene Y que suene, que suene El mercado es un lugar y para bailar El mercado es un lugar sensacional Ay, niña Carolina Qué bonita frontería Ay, cómo se me toca Tu boquita de sandía Tu ya Chau, bochito Rigo Canalízame, canalízame Y se va Ay, qué bonita frontería 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 Ay, qué bonita frontería